estoy exactamente en la plaza del dios tajín está muy grande está muy muy esplendorosa esta plaza vean esta pirámide los nichos que tiene están espectaculares me gusta mucho también la cultura totonaca es muy bonito encontrarte con el pasado con estos templos con estas plazas de la cultura totonaca y qué es más que nada algo de lo que yo a mis alumnos en la escuela o en el salón de clases yo les explico teóricamente de lo que los planes y programas vienen explicando sobre la cultura totonaca pero el encontrarte ya en el lugar exactamente a donde la cultura totonaca floreció es algo que no tiene explicación no tiene explicación yo como maestro se los juro que disfruto tantísimo todos estos lugares porque es cuando le digo al niño la cultura totonaca fue una cultura muy importante dentro de las culturas de méxico pero cuando yo le digo estuve ahí en donde floreció la cultura totonaca estoy pues prácticamente disfrutando al máximo prácticamente al máximo de todo está esta cultura totonaca que está aquí en el tajín y es aquí donde me encuentro con con el pasado y con un presente digamos porque es un presente también el tener este tipo de de culturas todavía aún aún de pie y pues más que nada la satisfacción de decir lo que yo he bien en teoría ahora lo estoy viendo directamente en en el lugar no había tenido la oportunidad de estar aquí en este tipo de lugares de la cultura totonaca pero yo estoy estoy en el lugar donde floreció la cultura totonaca esta es la plaza del dios tajín ahí está plaza del dios tajín vean todos los nichos de la pirámide son similares a los nichos que tienen las pirámides de yowalishan en ahí se me fue el nombre en cuetzalán en el pueblo mágico de cuetzalán es muy similar el tipo de construcción y los nichos vean que qué hermosura es una es una hermosura arquitectónica y esto es lo que yo disfruto de mi méxico porque mi méxico tiene gran variedad de culturas de colores de sabores cosa que no cualquier parte del mundo cual cualquier país del mundo puede tener este tipo de culturas y civilizaciones y nosotros deberemos de aprovechar como mexicanos el pasar la cultura también el documentarnos para poder disfrutar de todo nuestro méxico y de todo lo que nos ofrece el mundo maya el mundo totonaca el mundo teotihuacano hay tantísimas culturas que enriquecen nuestro acervo cultural y que nosotros a veces no las aprovechamos pasemos de la teoría a la práctica y el experimentar en el sitio donde fueron los 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 inicios de estas culturas a mí me encanta muchísimo este tipo de lugares pero los invito a que vengan al Tajín a que vengan al Tajín